Jorge Yunda sigue todavía arañando la alcaldía de Quito, como sea, quiere mantenerse en el cargo, en este caso ahora quiere ir tras un proceso judicial contra Fernando Morales. ¿Quién es Fernando Morales? Fernando Morales fue el sujeto que le lanzó el agua. Ahora, este señor alega que el hecho de que no es porque le lanzó el agua, sino porque pudo haber tenido cualquier otra cosa en ese momento. Pudo haber, pudo haber tenido cualquier otra cosa. Pudo haber teniéndose un arma cortopunzante, pudo haber tenido hasta guardado un arma, qué sé yo. O sea, eso es lo que quiere dar a entender Yunda en este momento. Hay un audio también en el cual él sale hablando. Vamos a tener otra vez en pantalla. Voy a ponerlo por acá. Hasta eso damos tiempo, más gente se conecta y llegamos a la meta de los 300 likes como meta, como base, porque ahí somos 400. Así que dele dos más. Si quieres apoyar también a Sin Corbata, dale en los superchats y seguimos con la información. Por acá. Vamos a ver por aquí. Ahí tenemos a Jorge Yunda, el alcalde de Quito, pide dos años de cárcel para Fernando Morales. Nada que disculpas públicas. No, 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 no. Nada. No quiere disculpas públicas. No quiere que se le acerque. El sujeto es extremadamente peligroso. Recordemos que salió también la notificación de que él fue vetado de por vida en un campeonato, en un campeonato y por, asimismo, por acciones violentas, pues al tipo no se le volvió a permitir el ingreso en ninguna arena de esta competencia. Me parece que era básquet. Sin embargo, ya tiene un antecedente. Fernando Morales hoy es concejal y utilizó el mismo recurso de violencia para lanzarle un vaso con agua. Yunda dice que puede ser un vaso con agua, pero qué pasa si hubiese sido un cuchillo? Qué pasa si hubiese sido un arma? Qué pasa si hubiese sido algo peor? Entonces pide dos años de cárcel para Fernando Morales. Mire por acá. Como. Como patria. Este 10 de agosto que sea el motivo para recordar cómo se ofrendaron la vida para que nosotros podamos tener la libertad. Sinvergüenza. Sinvergüenza. Ten presencia. Sinvergüenza. Quito no merece lo que estás haciendo. Tú y tu familia. Esa. Esa es. Esa es. Esa es la situación en la que nosotros estamos siempre así. Esas son las amenazas. Esas son las. Como. Tremendo, ¿no? Como se ofrendaron la vida para que nosotros podamos tener la libertad. Tremendo, 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 tremendo. Y pudo haber. Ha sido peor. La verdad. Así que no podemos acá decir. Ah, no es que no lo fue. No, es que realmente en la situación en que se encuentra Ayunda, con todos los concejales en contra, con una oposición latente, los medios de comunicación dijeron que Fernando Morales representa a los quitaños de bien. O sea, yo no, yo no estoy de acuerdo. Yo no creo. Yo he ido bastantes veces a Quito y me han recibido con un cariño realmente, pero admirable el hecho de pararme enfrente de unas cinco mil, seis mil personas a hablarles. Porque tuve esa oportunidad en este año, en el mes de marzo, en plena campaña y me dieron la oportunidad, me reconocieron y me dieron un espacio para subirme a la tarima, para dirigirme. Hay una foto por ahí. Más de seis mil personas y decirles con mucho gusto gracias porque me acogen como un hijo. Esta ciudad tan linda, tan bella, me da la oportunidad como un hijo más, como un quiteño más y ver a mis hermanos quiteños, pues con el brazo abierto, con la hospitalidad que los caracteriza. Yo no creo que ese tipo de actos violentos son los quiteños de bien. A eso voy. Vamos por acá. Hay un audio. Hay un audio. ¿Qué fue, bro? Oye, este man de Morales, este man está, ¿qué? Vamos a escuchar. El señor concejal Fernando Morales es capaz de esto y más. Escuchemos. ¿Qué fue, bro? Oye, este man del Morales, este man está, ¿qué jode? Que dice que le acolemos a hacer una vuelta por este tema que se metió de lo que lanzó el agua al Yunda. Dice para ver si con algunos guambras o alguien tratamos de hacerle lo mismo, le lanzamos pintura al carro o algo. Así como para el man también victimizarse y así. Entonces está que llama, que llama y también me ha dicho que a ver si se contacta contigo para ver si le acolamos. Entonces yo ahí le dije que no sea como la verga, que deje de ser cínico, que todavía que ese favor que le pedimos después de que ganó la campaña, de lo que la acolamos, ahí hasta lo que le pusimos los carros y todo eso a la gente y el cabrón ni siquiera ese favor pudo hacer. Y ahora hasta aquí dice que la colemos. Pero según el man, que sí, que ese favor que le pedimos iba a salir, que se iba a colar, pero hasta ahora nada, loco. Y ahora todavía viene a joder con esto, loco. Bueno, hay pilas de cuento igual y con todo ya estamos conversando. Favor con favor se paga, pero busca hasta reclutar gente para seguir haciendo daño. Dios mío, por favor, ¿dónde está la justicia ecuatoriana que hagan algo? ¿A qué tipo de gente tenemos como autoridades? Quito, por favor, a lo que te han llevado. Qué bestia, ¿no? Qué vergüenza. Dios mío, vamos a leer comentarios rapidito. Hasta eso damos tiempo a que más gente ingrese acá al directo. Ya tenemos los 264 likes, faltan 40, llegamos a los 300 y ya somos 500. Así que like para regalar deberíamos tener. Vamos a leer comentarios. José Garamillo, buenos días a todos. Libertad para Jorge Glass. Muchas gracias por tu comentario, José. Luis Aguilar, se debe admitir que el alcalde de Quito debió ser quitado de su cargo vía revocatoria. No deberías defender a personas que no conocen. Señor, estimado Luis Aguilar, hubo una corte que se pronunció. Yo estoy encima de las cortes. Usted está encima de las cortes. Por favor, entonces no hable cosas que no sabe. Es más, si usted tiene la documentación para revocar a Jorge Yunda, yo le pago el taxi, yo le pago el Uber, vaya tranquilo, me lo pone a mi cuenta y listo. Pero no hable lo que no sabe. Por Dios, ni yo estoy encima de las leyes, ni yo estoy encima de las cortes. Si las cortes se pronuncian, lástima de los caprichos del resto. Ya se pronunció la corte y tendrá que el juzgado y los procesos determinar quién realmente es el alcalde de Quito. Así que mucho cuidado y mucho respeto con eso. Carlos Morillo, saludos Kevin desde Tulcán, éxito. Fuerte abrazo a Tulcán, que están ahí activados. Saludos Kevin de todos. Josu dice, hola Kevin, saludos. Lera Dogel, perdón, 212. Mando unas manitas por ahí también. Que iba a correr via la patria. Washington Mauricio. Olger SR. Hola Kevin, saludos desde Chahuachi, Ecuador. Muy bien, Pautos Arrín, dice Luis Perugachi. Luis Nel Music, este payaso sí merece una ascensión para el que aprenda a moderar la jeta. Felicitaciones, buen programa, dice Bolívar Camacho. Y seguimos con más comentarios. Dice por acá, Rocío Jibaja. Hola, qué atrevimiento de parte este señor. Me he quedado sorprendida. ¿Cómo es posible que el señor alcalde de Quito pase esto? ¿En qué país vivimos? Mucha falta de respeto y una manita ahí saludando. José Jaramillo. El problema de Quito es el quiteño mismo. Así de simple. Acá en la costa ya aprendimos la lección. El ciudadano de la sierra le falta sufrir aún. Bueno, yo creo que no nos podemos quedar atrás tampoco a nosotros, ¿no? Los guayaquileños no hemos aprendido. Tenemos más de, llegando a los 30 años de administración social cristiana. Hay maltrato a los vendedores informales. Hay maltrato de los robaburros. Calles, estamos 2021, pero hay calles que siguen en piedra, siguen en polvo. Siguen realmente en las últimas situaciones, en las últimas condiciones, perdón. Las avenidas más transitadas siempre están pavimentadas, siempre las renuevan, siempre las arreglan, siempre las pintan. Y gente, 2021, vuelvo a repetirlo, que todavía en estos tiempos sigue sin luz, sigue sin agua y sigue sin alcantarillado. Así que realmente no hemos aprendido ni los unos ni los otros.